Hola amigos de conocimiento útil, ya saben ustedes que a mi me gusta explorar el sistema solar, así que esta vez le tocó el turno al planeta más lejano del sistema solar y este es Neptuno, el cual lleva su nombre en honor al dios Poseidón, el dios de los mares, las tempestades y los vientos, así que prepárense y empecemos. Hace apenas unos años se reclasificó a Plutón como un planeta enano, por lo que Neptuno pasó a ser el último de los planetas gaseosos de nuestro sistema solar y está alejado del Sol a una distancia equivalente a 4.500 millones de kilómetros. Esto quiere decir que Neptuno está 30 veces más alejado del Sol que el planeta Tierra. Y algo que lo hace muy interesante es que este fue el primer planeta cuya presencia fue predicha antes de ser visto, y todo a través de cálculos matemáticos. Ya que en el año 1845 el matemático Joseph Urbain Lee Berrier consideró la posición y masa de otro planeta que afectaría el cambio de posición del planeta Urano. Y efectivamente, luego de esto el astrónomo Johan Gell encontró a Neptuno en el año 1846. Y algo también interesante es que 16 días después del descubrimiento visual de Neptuno, el científico William Lassel descubrió a Tritón, el satélite natural más grande del planeta Neptuno, el cual cuenta con un diámetro de 2.707 kilómetros. También Neptuno es el tercer planeta más grande en masa, pero la observación de Neptuno necesita un telescopio o binoculares debido a su lejanía con respecto a la Tierra. Además, este es un planeta poco brillante, pues como se puede suponer su brillo no es destacable por encontrarse tan alejado del Sol. Porque recuerden, los planetas no emiten luz propia, sino que reflejan la luz de su estrella. Y este planeta, al estar muy lejos, no recibe mucha luz, por lo tanto no tiene mucha luz que reflejar. También Neptuno tiene un día muy corto, ya que su periodo de rotación sideral corresponde a 16 horas terrestres. Y este planeta realiza una órbita completa alrededor del Sol en 165 años terrestres. Y en el año 2011, Neptuno apenas completó su primera órbita desde su descubrimiento, en el siglo XIX. Y con respecto a sus lunas y anillos, podríamos decir que Neptuno posee 13 lunas y una más está en espera de ser confirmada. Estas lunas recibieron los nombres de dioses y ninfas de la mitología griega, como por ejemplo Galatea, Larisa, Proteo o Tritón. Y entre estos, como te dije anteriormente, el satélite más grande es Tritón, el cual orbita a Neptuno en dirección contraria a la rotación del planeta. Esta es una luna muy fría, de delgada atmósfera y con géiseres que lanzan material helado. Otra cosa interesante es que aunque no son vistos fácilmente, 6 anillos tenues rodean a Neptuno. Estos no son uniformes y tienen 4 arcos constituidos por el aglutamiento de polvo. Y entre las características generales de Neptuno, puedo decirte que Neptuno tiene un diámetro de unos 49.528 kilómetros, junto a una temperatura promedio de unos menos 214 grados centígrados. Y si hablamos de la estructura interna de Neptuno, puedo decirte que la estructura interna de este planeta está compuesta mayormente por hielo y roca. También probablemente tiene un núcleo sólido y pesado, de tamaño similar al del planeta Tierra, con temperaturas de miles de grados centígrados. Otra cosa es que este planeta no posee una superficie sólida. Es el más denso de todos los planetas gaseosos, pero es menos denso que la Tierra. Y su campo magnético es unas 27 veces más potente que el de nuestro planeta. Y si hablamos de la atmósfera de Neptuno, déjame decirte que Neptuno tiene una atmósfera compuesta en un 74% de hidrógeno, un 25% de helio y un 1% de metano. Esta atmósfera se extiende a grandes profundidades y dado su contenido en metano, el planeta es llamado el gigante de hielo, al igual que el planeta Urano. Aunque también el color azulado de Neptuno es aún más intenso y brillante que el del planeta Urano. Neptuno también es azotado por vientos supersónicos. Se estima que estos vientos en Neptuno son tres veces más fuertes que los vientos de Júpiter y nueve veces más intensos que los vientos de la Tierra. Y en el año 1989, la nave Voyager 2 descubrió una tormenta oscura en el hemisferio sur de Neptuno, denominada la Gran Mancha Oscura, la cual está rodeada por un sistema de nubes blancas en movimiento y de dimensiones similares a las de la Tierra. Y en el año 1994, los científicos tenían intenciones de fotografiarla, pero se dieron cuenta de que había desaparecido. Sin duda este es un planeta muy interesante del que vale la pena aprender. Así que si tú sabes algo que no se haya dicho en este video, puedes dejarlo en los comentarios. Y bueno, hemos terminado. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Recuerda que subo videos todos los días. Hasta pronto.